A medida que se fueron haciendo resguardos y a medida que íbamos avanzando en parques, otros países también avanzaron. Pero cuando se reconoce un territorio indígena, se piensa en las etnias, la gente que vive ahí y sus derechos. Cuando uno hace un parque y está pensando más en la biodiversidad, está viendo que ahora con el cambio climático necesitamos mucho más conectividad, necesitamos ir mucho más allá. Porque si dentro de un parque y otro parque hay una ruptura, hay un área que no es parque, no hay continuidad y las especies para que se puedan reproducir, para que haya un flujo genético, tiene que haber continuidad. Ya mirando el mapa, uno puede ver que a pesar de que hicimos cada cosa con un interés local, juntándolos podemos llegar a crear un corredor desde los Andes hasta el Atlántico, pasando por todo el norte del río Amazonas. Esta es la región donde el bosque está mejor preservado, donde prácticamente no hay intervenciones mayores. Es un mosaico, es un mosaico de ciertas áreas, parques, o sea, conservación, áreas indígenas de un manejo indígena, y áreas también de manejo sostenible y desarrollo sostenible, donde estamos recuperando áreas donde se ha deforestado y donde hay colonización. Los indígenas, en su tradición, le han puesto al corredor el camino de las anacondas, porque ellos dicen que desde el comienzo de la humanidad subían las anacondas repartiendo vida por todo el río Amazonas y sus afluentes. Entonces la anaconda es la que trae la vida al Amazonas, es el símbolo, la metáfora de la vida en el Amazonas. En ese corredor está todo el conocimiento cultural y todo el sistema de sitios arados que hay que proteger. O sea, con eso daríamos un punto muy importante de trabajo para la protección, que no solamente va a servir para los pueblos indígenas, sino para todo el país y para todo Colombia, lo que dependemos de ese corredor. Ya con el gobierno le hemos puesto un nombre que es el corredor triple A, el corredor Andes-Amazonas-Atlántico. Y esto ha ido evolucionando y cogiendo fuerza. Son ocho países que están involucrados. Brasil, que es el 60%, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y las tres guianas. En unos 25 o 30 años ya no habrán nevados en los Andes y el agua que viene es de las Amazonas. Dependemos de esa agua. Pero si usted quiere conservar 26 millones de hectáreas en Colombia y quiere conservar 250 millones de hectáreas, de la cual la mitad es territorio indígena. Son los indígenas que tienen conocimiento, que tienen la permanencia, que tienen un compromiso profundo, espiritual, existencial con los bosques. Si ponemos guardabosques, nos costaría un ojo en la cara, tocaría hacerlo con los principios polisivos. Es muy difícil. Entonces los indígenas son, para hoy en día, ante el problema del cambio climático, los llamamos a seguir cuidando los bosques como lo han hecho durante miles de años. Lo importante de esto es que el sur, los países del sur, los países de la cuenca, están a través de esto haciendo un aporte importantísimo al planeta. Pero quienes están ahí, fundamentalmente, los pueblos indígenas manejando sus culturas. Entonces también es una forma de mostrar que los pueblos indígenas, con su gran conocimiento, que otras culturas son fundamentales. No son gente más atrasada ni primitiva. Son gente que han evolucionado lo mismo que nosotros, pero con otro enfoque, con otro conocimiento, y sobre todo un enfoque profundo de respeto y entendimiento al medio ambiente, a la selva, al planeta. Entonces allí podemos encontrar respuestas, y es con ellos que tenemos que construir el futuro para poder responder al impacto del cambio climático. Más información www.más información www.más información.com Más información www.más 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 información www.m